Este fin de semana La semana finaliza la fase regular en el grupo E de la Liga EVA Dos equipos clasificados para la fase por el ascenso de categoría Y además va a ser el derbi valenciano entre el Basque Gandía y el Valencia Basque Con horario unificado el sábado a las 7 de la tarde en la cancha gandiense Y vamos a empezar precisamente con el baloncesto Además también vamos a repasar como viene el fin de semana deportivo Con los diferentes partidos de liga en el grupo 3 de la preferente Pero comenzamos con el Basque Gandía porque mañana a las 7 en la cancha gandiense El equipo de Quique Ross recibe la visita del filial del Valencia Basque Es un gran partido sobre todo de cara a la galería Estamos viendo a Wilder pero precisamente mañana puede que se lo reserve Quique Ross Viene arrastrando un esguince en el tobillo en las dos últimas semanas Que le han impedido ejercitarse junto con el resto del equipo Pero vale la pena no arriesgar porque la próxima semana va a haber parón No hay liga es decir la fase de ascenso arrancaría el 2 de marzo Y por lo tanto conviene recuperar a Wilder para la hora de la verdad Que será en la fase de ascenso por la lucha por el ascenso de categoría Porque ese al fin y al cabo es el objetivo del equipo gandiense Pero por lo demás el partido tiene muchos alicientes El Basque Gandía parte como favorito Pero bueno también es un buen test contra el Valencia Basque Para saber otra semana más a qué nivel de competición está ahora mismo El conjunto entrenado por Quique Ross Un Valencia que llega como tercero en la clasificación Con un balance de 10 victorias y 7 derrotas Podríamos decir aquello de que se trata de un partido de puro trámite Porque prácticamente el Valencia tiene ya asegurada su clasificación Para jugar por el playoff de ascenso Para en este caso la segunda fase Y por lo demás bueno hay que decir que los horarios Todos son a las 7 de la tarde Que mañana no vaya nadie al pabellón a las 7 y media Porque el partido ya se lo van a encontrar empezado A las 7 el partido entre Benidorm y Joves de Almásera También destacamos en la jornada el Archena-Ukan Murcia El partido entre Vegastri y el Basque Cartagena Y también el partido en que le va a enfrentar al Power Electronics Paterna Contra el club baloncesto Alginet Un Benidorm que también prácticamente está clasificado Y ahí está en la disputa por una plaza el conjunto del Alginet Y el UCAM Murcia Bueno y vamos al fútbol Nueva jornada en el grupo 3 de la regional preferente Comenzamos con el Playes de Gandía El equipo de Vicente Martichesa Que visita el domingo el campo del líder El club deportivo Denia El partido se ha fijado a las 12 del mediodía Y un Playes de Gandía que a partir de ahora Esa va a ser la noticia Está obligado a ganar Como diría el bueno de Luis Aragonés No vale otra que ganar, ganar y ganar Tiene que ir sumando de 3 en 3 ¿Por qué? Porque el equipo Gandins está a 11 puntos de los puestos de promoción de ascenso Y por lo tanto todo pasa por ganarle el domingo al club deportivo Denia Para recortar distancias en la clasificación Y para acercarse cuanto antes a los puestos de promoción de ascenso A la tercera plaza que ahora mismo está ocupada por el conjunto del Massa-Nasa Las principales novedades Bueno ya decíamos que esta semana debutaba con el nuevo equipo Con el Playes Juárez en la defensa José Jaime Ha sido una de las nuevas incorporaciones en los últimos días No tenía el transfer Ha estado con un equipo francés Parece que ya ha llegado el transfer Y que si lo cree conveniente Chesa Podrá tener minutos el próximo domingo contra el Denia Y el que se va a perder también el partido otra semana más Y no es por el transfer Es por lesiones Fran, el delantero de color Que ha sido también uno de los fichajes de este Por decirlo de alguna manera, ¿no? El mercado invernal del Playes de Gandía Aunque ya sabéis que en esta categoría Todos los días se puede fichar El Denia es líder en solitario 45 puntos Segundo es el Beniganing con 44 mismos que el conjunto del Massa-Nasa Pero insistimos Ese va a ser el gran titular En la previa del partido Denia-Playes de Gandía Todo lo que no sea ganar este fin de semana De muy poquito le va a servir al conjunto de Vicente Martichesa Bueno, y hablamos también del club de fútbol Gandía Porque el domingo a las 5 de la tarde En el estadio Guillermo Laue Uno se va a la cabalgata de las fallas Y el que quiera fútbol lo tiene en Gandía Porque el club de fútbol Gandía Juega contra el Massa-Nasa Ya hemos dicho que es el tercer clasificado No es un buen rival, digamos Para recuperarse, ¿no? Porque el Gandía ahora mismo está muy tocado Sobre todo por la clasificación Por los resultados Aunque esta semana, bien es verdad Que ha obtenido un punto muy importante Del 4 Camins de Carcaisén Pero bueno, en fin Vamos a ver si Como decía esta mañana Rafa Gomar Vamos a ver si el Gandía Es capaz de poder plantarle cara al Massa-Nasa Y obtener como mínimo Algún puntito el domingo La ciudad a estas fechas Ya empieza a ser importante Pero no tenemos que olvidar Que punto a punto también se hace camino Y en ese sentido Llevamos una buena línea Los últimos partidos Excepto el día del Boca Que prácticamente tuvimos el puntito Y que se nos escapó al final Pero el equipo está trabajando bien Estamos recuperando efectivos De hecho, Dani y Mauro Ya están entrenando otra vez con el grupo Después de las lesiones No tenemos sancionados La gente empieza a estar bien Recuperamos a Reinia la semana pasada Y marcó un gol Bueno, y el Tabernes para completar La información de la preferente Juega mañana sábado Es el partido adelantado Seis y media de la tarde En el Municipal de La Vedina Contra el Atlético Garqueixén El objetivo del equipo de Diego Meñana Es acabar la temporada De lo más alto de la clasificación Estamos viendo imágenes del Portuarios Domingo a las doce del mediodía En el estadio Forjopis del Grau de Gandía El conjunto de Pacorquín Bueno, se mide contra el filial del Cullera Un encuentro en el que el conjunto graguero Está también obligado a ganar Después de los últimos tropiezos De las últimas jornadas Porque recordemos Que sí, que siguen líderes Pero su más cercano perseguidor La Universidad de Alicante Ha recortado distancias Se ha puesto a dos puntitos Por debajo del equipo de Orquín Y ha sido una pena Porque el mes pasado Recordemos que estaban a diez puntos Por encima de la Universidad de Alicante Está realizando una muy buena temporada El Portuarios Yo creo que todo el mundo se alegraría De que el equipo del Grau De la variedad del Grau Con sumar el ascenso de categoría A la regional preferente Como primer clasificado Porque ese es el premio De acabar como campeón de grupo Pero nuestro técnico Pacorquín Nos explica Cómo tiene que estar el Portu Para ganar al filial del Cullera Y además Por cierto Hacía un llamamiento a la afición El Portuario Llega este partido Con muchísimas ganas De ganar Y de romper Lo que hemos comentado La racha esta negativa Pero necesitamos también Un poquito la ayuda De toda la gente del Portu De todos los aficionados De todos los padres De todo el mundo De la directiva De todos Para que nos ayude De alguna manera también A estar ahí Arropando el equipo Para intentar romper La racha esta negativa Lo antes posible E intentar remontar el vuelo Pero Total confianza Con el equipo Siempre El Portuario De este partido Con muchísimas Le deseamos mucha suerte Al conjunto Graguero Bueno pues Total confianza Decía Pacorquín El técnico Graguero Le deseamos mucha suerte Al Portu Para el partido Este fin de semana Por cierto Mañana Cita para los runners También Si no pasa nada Nuestras cámaras de deportes Con R Estaremos en la localidad De la Fond en Carros A las 5 de la tarde Con esa quinta volta A Peu En la Fond en Carros Nos está llegando Un mensaje Me pasan aquí Una nota De nuestro compañero Santiago Que el programa Va dedicado A las chicas De producción Del programa En fin Cuidado con lo que hacéis hoy Que hoy es San Valentín Feliz fin de semana a todos ¡Suscríbete al canal!